Es la primera herramienta que lanza el observatorio a nivel masivo y lo que estamos haciendo ya es explorar e indagar datos sobre la estructura y el perfil del sistema deportivo en la ciudad de Río Cuarto. Nos interesa sobre todo conocer en qué medida las organizaciones deportivas se relacionan también con toda la ciudad, con el sistema productivo, comercial. Hay preguntas que indagan sobre la relación del deporte y la salud, del deporte y los derechos humanos, del deporte y la cuestión de género. Por eso me parece que es muy importante, es una encuesta masiva que la pueden completar todas las personas mayores de 15 años. Y bueno, lo que estamos obteniendo y vamos a obtener al finalizar todo este proceso es precisamente esto, poder dimensionar lo que significa el deporte en una ciudad mediana como es Río Cuarto. ¿Qué plazos tienen para esta encuesta? Bueno, en realidad los plazos, esta primera aproximación, digamos, antes del gran censo que seguramente que va a ser año próximo, es poder establecer provisoriamente lo que va a ser la muestra y poder tener ya algunos datos provisorios y generar por supuesto una estructura de trabajo que nos permita después interpretar todos los datos que son múltiples. Estamos hablando de instrumentos de recolección a escala ciudad y nosotros como observatorio incipiente no tenemos una estructura como podría ser la del INDEC o demás para, ya sea para generar los instrumentos de recolección como para también después los del análisis. O sea que estamos tratando de crear una estructura que después, digamos, pueda servir como trabajo ya para una cuestión más grande como es la escala de la ciudad. Y teniendo en cuenta esto, luego de la encuesta, luego del censo que van a realizar, ¿en qué actividades posibles y futuras están pensando? Bueno, particularmente creo que el conocimiento de la realidad, por ejemplo, de lo que es el deporte, nos va a permitir analizar lo que son las políticas públicas, analizar lo que es el impacto que tiene todo el fenómeno deportivo en una ciudad. Nuestra conjetura es que el sistema deportivo y las actividades deportivas son muy importantes dentro de la ciudad, no solamente a nivel cualitativo, digamos, sino también movilizan una gran cantidad de recursos humanos, recursos profesionales, recursos económicos. Hoy por hoy no sabemos cuánto. Por eso la idea es que a medida que comenzamos a fortalecer, digamos, la estructura del observatorio, estos datos nos puedan permitir cotejar con los distintos sujetos y los distintos referentes de la ciudad para poder visualizar mejor y poder preparar mejor la estructura y el perfil del sistema deportivo.